Este otro árbol, ya un poquito más grande, es un prunus, un ciguelo. Esto es una semilla de un prunus pisardi, que es un típico árbol ese que vemos de color rojo, ciruelo rojo en los jardines, que echan a ciruelas ovaladas, moradas también, del color de la hoja, rojo morado, que son estas ácidas. Pero como este árbol fue de una semilla, de un prunus pisardi, al ser una semilla, genéticamente pueden tener ya genes de distintas plantas. Si yo corto una planta y lo planto, la planta que sale es exactamente idéntica a la madre. Pero si planto una semilla, pues por la famosa ley de Mendel, hay ya una mezcla. Entonces éste echa una ciruela ligeramente roja, pero más bien verde, y redonda, como las células normales. Es decir, se ha modificado. No es ácido totalmente, no es morado, rojo morado totalmente, ni es ovalado. Pero es de una semilla, de una ciruela, de un prunus pisardi, de un prunus jardín. Otro de los trabajos típicos de la primavera, pues, son las plantas invasivas. Este lo he descuido un poco y la verdad que tiene muchísimas plantas. En fin, vamos a quitarle. Primero, como no tiene muchos brotes largos, pues, por ejemplo, le vamos a quitar este. Aquí también son hojas alternas, con lo cual interesa mirar cuál es la que cortamos. Vemos este. Es un árbol que tiene un estilo un tanto libre, porque tiene mucha madera muerta. Está muy viejo ya. Puede tener treinta o cuarenta años y ha perdido gran parte de su tronco y rama, si la vemos. Este año he hecho flores, pero no cuajaron la cirueba. Por lo menos no se ve ninguna, porque a veces te lleva una sorpresa, porque son pequeñas y verdes. Y luego ya, cuando engorda un poquito, aparece. Pero, da la impresión de que este año, por el motivo que sea, no han cuajado las flores, ¿vale? Entonces ya hemos quitado los dos brotes más potentes. La planta está muy delicada, porque ya está muy vieja. No es un árbol de larga vida, es un agiluelo. Aquí vemos la gran cantidad de madera muerta. Las plantas tienen tres capas, si no recuerdo más. La corteza, el fluema, que emite las células que van creciendo, crecen hacia afuera, formando la corteza. Luego está el cambium, que es la parte, vamos a decir, productora de células, y el fluema para acá, y para acá es el silema, que produce las células de sostén del árbol, que son las que forman la madera, ¿no? Los famosos anillos que vemos en los árboles. Es producto de ese crecimiento, ¿vale? Entonces, aunque esto esté muerto, la corteza, con sus tres capas, o con sus dos capas, con otras realmente, está aquí viva, ¿vale? Bueno, ahora ya lo que voy a hacer es quitarle tranquilamente toda esta mala hierba, ¿eh? Que le roban mucho alimento a la planta. Bueno, ya he eliminado gran cantidad de mala hierba de la tierra, ¿eh? Eso es una cosa prácticamente estética, porque el problema de las raíces de las plantas invasivas es que realmente las raíces que están dentro, está su poder, ¿no? La vida la he arrancado, pero volverán a brotar. Cuando trasplante un árbol, a veces dedico un buen rato, ¿eh? Habitualmente las raíces de los árboles son oscuras. Bueno, pues vemos una especie de raíces blanquitas, ¿eh? Como fideos finitos, que inundan la tierra. Esas son las tierras y las raíces. Esas son, habitualmente, las raíces de estas plantas invasoras. Y a veces dedico mucho tiempo con unas pinzas tranquilamente ahí sacando hebra, 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 ¿sabes? A pesar de eso, trasplante el árbol y meses después con menor fuerza, pero siempre vuelven a salir alguna. Así, por muchas que elimine y por muy exhaustivo que se ha eliminado las raíces, no tiene solución, ¿vale? Pero bueno, por lo menos le he quitado toda esa gran cantidad que tenía. Este árbol me lo dio un compañero de la Asociación de Bonsai, Miguel Cozano, ¿eh? Que, bueno, tenía una gran colección y era una persona muy generosa. Y entonces tengo, pues, creo que son cuatro ejemplares. Dos cebuche, dos cebuche, este prunus y un quejigo que me lo regaló. Hay tres personas que me han dado árboles a lo largo de este tiempo, en fin, que guardo un especial aprecio por ellos. Miguel Cozano, Miguel Torres, que era médico de la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital de la Ensofía y Manuel Moreno. Pues ellos siempre han sido generosos y siempre me han dado algún ejemplar. Los tres eran o son grandes o han sido grandes cultivadores de Bonsai. Y ya está, yo creo que aquí hemos visto en este vídeo lo que son las técnicas de primavera más frecuentes, que es el pinzado, algo de desfoliado, por lo menos lo hemos explicado. Y la eliminación continua de mala hierba. Otra cosa curiosa que no he comentado es esta maceta, que es muy, muy original. Es una maceta, no recuerdo su apellido ahora mismo, se llama María José, una ceramista de Madrid, que aparte de cerámica artística, pues se dedica a hacer macetas para Bonsai. La maceta que está hecha a mano, el típico torno liso. Y me gustó y estuvo por aquí en la exposición del 2008 que hicimos, en la exposición nacional. Y un montón me está, y ahí la compré. La maceta es muy bonita, está un poco sucia ahora, pero bueno. La verdad que es muy limpia de cal y con un poquito de aceite, se le pone aceite de linaza, aceite de Johnson, aceite de nuez. Se le da un poquito y coge un brillo espectacular. Pues nada, hasta ahora, hasta otra, hasta otro vídeo.